Bienvenidos amigos a una de información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política, y amigos, excelentes noticias, vámonos directo a la información. Pues el día de hoy, como sabrán, en el Senado, se sometió a votación si renunciaba formalmente el ministro Eduardo Medina Mora, pues ahora sí, amigos, con ciento once votos a favor, se acepta su renuncia, y ahora el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este ministro corrupto, Eduardo Medina Mora, ya podrá ser investigado, porque ¿qué creen? Se queda sin fuero. Lo revela en una entrevista que le hacen a Ricardo Monreal, vamos a escucharlo más adelante, y también le vamos a poner imagen, le vamos a poner foto, rostro, nombre y apellido a las personas que votaron en contra y se abstuvieron de formalizar esta renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, que son prianistas, verdaderos traidores a la patria, para ver si piensan para la próxima votar por ellos en las próximas elecciones. Pero antes que nada, miren, déjenme mostrarles esta gran nota de la página, el debate, y dice, Senado aprueba renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para esto vamos a ver un video del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, cómo ponen su lugar a todos los pianistas. Así como lo hace Noroña en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores lo hace Félix Salgado Macedonio. Vamos a ver. Compañeras y compañeros senadores, hasta donde yo entendí es que había un acuerdo entre todas las fracciones parlamentarias de que el asunto de la licencia del señor Medina Mora no llegaría a discusión, la renuncia, pues. Sin embargo, el PAN rompe ese acuerdo y de manera sospechosa viene aquí a ser una defensa del dimitente. Señor senador Salgado Macedonio, el senador Erandi consulta si le acepta una pregunta. Adelante, senador. Gracias, senador. Preguntarle cómo sabe cuál es nuestro sentido del voto si todavía no lo emitimos. No sabía que usted fuera adivino. ¿Cómo le hace? Sus actuaciones aquí en tribuna, así lo dicen. Yo espero que voten todos a favor, porque sí entran en ese sospechosismo. Senador Madero, usted por lo que viene aquí a decir, cree que hay una mala voluntad del gobierno de la cuarta transformación hacia su ministro, Medina Mora. Y a mí me gustaría que pudieran ustedes aquí argumentar. Díganme, ¿en qué parte del artículo 76, fracción octava de la Constitución, dice que el dimitente tiene que decirnos aquí las causas de su renuncia? En ninguna parte del texto lo va a encontrar. Y si son facultades nuestras, otorgar o rechazar la solicitud de renuncia. Por lo tanto, no hay ningún sospechosismo, tampoco ninguna impunidad. Y sí me gustaría, pues que usted, que es cercano a él, le preguntara cuáles son las causas de su renuncia. Él está renunciando, él. ¿Por qué renuncia? Bueno, sólo él sabe. ¿Por qué renuncia? Lo demás, lo que todo mundo sabemos, como usted bien lo asienta, pues son dichos. Aún no se comprueba nada, pero está claro que Medina Mora encabezaba una banda de delincuentes dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguen ahí algunos sospechosos ministros, magistrados, jueces que otorgan amparos, que dan libertad a los delincuentes y que los protegen. Creemos que la Cuarta Transformación va a caminar y el Poder Judicial tiene que sacudirse ese tipo de ministros y de funcionarios que imparten la justicia. De otro modo, no podríamos transitar. Y cuando yo decía que había que cambiar a los ministros, algunos decían que yo planteaba desaparecer el Poder Judicial. Yo nunca he planteado desaparecer el Poder Judicial. No es posible. Lo que sí he planteado es que se tienen que quitar, se tienen que cambiar a estos malos ministros y se tienen que nombrar a más ministros. Se puede, el presidente de la República tiene facultad para enviarnos más ternas y poder nombrar nuevos ministros. Ahorita son 11, antes había 21. Zedillo desapareció a todos los 21 y se nombraron a 11. Entonces, puede, puede este, el presidente López Obrador enviarnos más propuestas para aquí seleccionar al ministro. Y yo creo, compañeras y compañeros, que la renuncia de Medina Mora abre una ventana de que las cosas en el Poder Judicial se van a componer. La impunidad y la complicidad está ahí, está ahí en el Poder Judicial. Y esto se tiene que limpiar. Y yo creo que faltan más. Medina Mora ya se va y estoy seguro que vamos a aceptar aquí su renuncia. Y faltan otros que seguramente también van a ir poniendo sus renuncias. ¿Por qué? Pues porque están muy embarrados, están muy atascados y no van a aguantar. Va en serio. La cuarta transformación va en serio. Y se tiene que acabar esos privilegios y esas complicidades. Se tiene que acabar, se tiene que terminar. Que lo vayan entendiendo así de que esto está llegando a su final. Muchas gracias, compañera presidenta. Pues ahí está, amigos. De esta manera, el senador Félix Salgado Macedonio pone en su lugar a estos prianistas. Y hablando de prianistas, vamos a ver quiénes fueron aquellos traidores que votaron en contra y se abstuvieron de votar o formalizar la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Porque pues sabíamos que se iba a dar esta renuncia. Nadie estaba a favor de ello. Pero bueno. Dice acá, con 111 votos a favor, 3 en contra, 5 abstenciones, se aprueba la renuncia de Eduardo Tomás del Sagrado Corazón de Jesús Medina Mora y Casa al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es cierto, es su nombre nada más, Eduardo, es Eduardo Tomás, Medina Mora y Casa. Aquí está la imagen de quiénes fueron los que votaron a favor, en contra y se abstuvieron. Pero bueno. Ahora sí, quiénes son estos senadores que se abstuvieron y se negaron de votar a favor de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Para empezar, vean, Samuel García Sepúlveda. Vérense, les voy a leer aquí lo que dice el título del Universal. De todas maneras, ya les dejé el enlace de estas páginas aquí en la descripción del video, por si ustedes la quieren consultar. Dice aquí, Senado avala renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Y dice, votaron en contra por considerar que Medina Mora debió comparecer ante el Senado, Samuel García Sepúlveda. Al que no ubica Samuel García, esta persona de acá. Después tenemos a Víctor Oswaldo Fuentes Solís. Él es esta persona de acá, este es panista. Bueno, Samuel García es de Movimiento Ciudadano. Casi lo mismo. Y también está Indira Kempis Martínez, quien es esta persona de acá, que está al lado de Samuel García, y son senadores de Movimiento Ciudadano. Después nos vamos con las abstenciones. Estuvo Emilio Álvarez y Casa Longoria, que es esta personita de acá. Este es de un partido independiente. También por otro lado tenemos a Clemente Castañeda, perdón, a Claudia Edith, a Naya Mota, que es esta personita de acá. Esta es del PRI. Tenemos a Clemente Castañeda, que es esta persona de acá. Él es de Movimiento Ciudadano. Tenemos de igual manera a Yulén Rementería del Puerto, quien es este de acá, este es panista. ¿Se acuerdan de la Longaniza Gate, la fake news que propagó este senador? Imagínense, senador de la república y propagando fake news. Qué barbaridad. También deberían de quitarlo, ¿no? Como lo dijo Félix Salgado Macedonio, no va a ver perdón en la 4T a la corrupción. Y también tenemos a Verónica Delgadillo García, quien es esta persona de acá, y ella es de Movimiento Ciudadano. Ella junto con Clemente Castañeda, que es esta persona de aquí, hicieron campaña el año pasado junto con Alfaro, allá en Guadalajara, pues por parte del Movimiento Ciudadano. Pues amigos, estos fueron las personas que se abstuvieron de votar y también dieron su votación en contra. Y vamos a ver el último fragmento del video, donde Ricardo Monreal, adivinen qué, pues menciona acerca de que se queda sin fuero Medina Mora. Vamos a escucharlo. El Senado solo debe de aprobar para iniciar el proceso formal de su sustitución. A partir de hoy no tiene fue. A partir de ahora, una vez que el Senado apruebe su renuncia, no tiene fuero. Pues bueno amigos, esa es la información que yo les traigo por el momento. Dale me gusta a esta excelente información para que más mexicanos y con nacionales en el extranjero se enteren. Y de igual manera, ayúdame a compartir en tu Facebook, en tu WhatsApp, en tus redes sociales, este video. Te invito a que te suscribas a dos canales, Notiexpress MX, benditas redes sociales, para que junto con este canal complementes la información. Nos vemos en un próximo video, dale me gusta y recuerden que los números siempre serán exactos y si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. Estos son los dos juntos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más atrás organisation en el canal. ¿Quieres apoyar al canal? Gracias.